Un espectáculo de luces, naturaleza encendida, que aporta un valor añadido más, más, a este rincón, como digo, único en el mundo, que es este Alcázar de Sevilla en el que nos encontramos. Un espectáculo de luces que apuesta, evidentemente, por la eficiencia energética, por la sostenibilidad, que no es la primera vez que patrocina Repsol ni que organiza Let's Go, que viene ya de otras muchas capitales europeas, que hemos querido trasladar, además, a todos los barrios de Sevilla, a todos los distritos de Sevilla, que nos hemos esforzado para que todos esos barrios, todos esos distritos tengan acceso directo a poder disfrutar de este espectáculo, que aporta un valor añadido más a este increíble rincón, este increíble espacio que nos encontramos. Yo quiero darles las gracias, gracias a una grandísima plantilla que ha conseguido que este rincón sea único en el mundo y que el Real Alcázar de Sevilla sea referente en todo el mundo. Pero gracias también por ser protagonistas de este espectáculo de naturaleza encendida. Ha sido posible también gracias a la gran plantilla que tiene el Real Alcázar de Sevilla. Gracias a todos por vuestra colaboración para que este grandísimo espectáculo del que vais a poder disfrutar ahora sea una realidad.